Volvieron luego de seis años de ausencia. Se concentraron afuera de la Escuela Normal Rural Magdumaxá a las 9 de la mañana. Les acompañaban personal de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobierno y vecinos de la zona. Son 66 trabajadores que dejaron de laborar desde el 10 de noviembre de 2016, por no existir condiciones. Caminaron a la puerta principal donde fue su centro de trabajo, pero estaban cerradas con cadenas. De hecho, las y los normalistas ya se lo habían advertido, que no los dejarían entrar. Y es que en manifestaciones previas han alegado que cuando los 66 se fueron, ingresaron a laborar por contrato 33, la mitad, a quienes ahora la Secretaría de Educación quiere echar para reingresar a los 66, 16 docentes y 50 administrativos. Al llegar a la puerta principal, una autoridad llamó por teléfono al director de la MACDU. No le contestaron. Las y los estudiantes los recibieron con un posicionamiento en un altavoz, que hizo que la comitiva mejor se alejara. Llevan más de seis años sin trabajar dentro de la misma institución, todos ellos protegidos por la Subsecretaria de Educación Federalizada, quienes los justifican como desplazados, cobrando quincenalmente, recibiendo. Al funcionario de Educación, Juan Jesús Guillén Miseli, se le cuestionó sobre la problemática por la cual los 66 se fueron. El motivo por el cual se fueron los trabajadores, los 66 trabajadores, quiero decirles que fue un problema de carácter de ejercicio del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Habían plazas que estaban sujetas a contratación y el grupo que se desplazó estaba solicitando que estas plazas se otorgaran conforme a derecho, que es como corresponde. Sin embargo, había un grupo apoyado de maestros y de alumnos para que esas plazas fueran otorgadas a ciertas personas. Y también se le preguntó dónde habían sido reubicados durante estos seis años y si cobraron en ese lapso. ¿Dónde han estado todo este tiempo? ¿Qué han estado cobrando? ¿Son aviadores del gobierno? La Secretaría de Educación tiene que garantizar el derecho de todos los trabajadores. En ese sentido, ha habido algún acuerdo ante la autoridad federal para que estos trabajadores pudieran estar, digamos, al margen en tanto se buscaba una solución al conflicto. Ahí reunidos los 66 se les cuestionó sobre la problemática y su ausencia, pero indicaron que no podían hablar. Una representación habló los medios. Falta nuestra versión, las autoridades ya dieron su versión, pero por hoy no haremos otras declaraciones, excepto que venimos a cumplimentar una orden jurídica. Ya nos presentamos, ustedes fueron testigos, en lo que ocurrió no pudimos entrar, pero vamos a hacer esa valoración. En tanto el conflicto está latente, el funcionario de Educación aseguró que se corre el riesgo de que pierdan el ciclo escolar. Se correría el riesgo, ¿verdad?, de que si no tienen clases, el semestre se pierda. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.